Un punto determinante, la demanda de la población, de la zona, porque de aquí tienen que viajar a Puerto Plata, tienen que bajar, viajar a Moca, tienen que viajar a Nagua, de lo mejor la tienen en la universidad, en la casa, y como decía Luis de Rector, en una parte de su intervención, la tranquilidad que esto representa para los padres, el beneficio económico, no es lo mismo tener un niño viviendo en Puerto Plata, en una pensión, que viviendo en Gafá Hernández, y salir de su casa a la universidad, y en 5 minutos, en 3 minutos,